¿Conciénes ustedes aquí, este buen niño, adelante para todos, adelante? No, para todos, no más que a mentón, ustedes siguen aquí para que me vayan dictando lo que yo no sé. Los profesores, adelante siempre, como las cartas de las antiguas. Faltan tres minutos, cierro las cosas y comenzamos acá. Yo sé, ¿ya pueden comenzar acá todavía? Gracias. Muy bien, buenas tardes por todos. Vamos a comenzar la primera clase de Fisiología Reglada. Para los que no lo conocen, yo soy el doctor Iván Boyolich y desde el primero de junio estoy cumpliendo las funciones de decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y a las peruanas. Mi experiencia en la enseñanza universitaria es larga. Somos profesores universitarios desde el año 1984, que nos iniciamos justamente enseñando el curso de Fisiología. Hemos quitado este curso por más de 20 años, después lo dejamos de dictar y ahora estamos repareciendo con ustedes. El primer capítulo que vamos a trabajar es el capítulo de Fisiología Renal. Y esta primera clase está referida al medio interno. ¿De dónde viene el término medio interno para poder entender de qué se trata? En la evolución de la vida, primero existieron los seres unicelulares. Y los seres unicelulares estaban rodeados de todo un entorno. Ese entorno era el medio externo. Cuando comenzaron a evolucionar hacia los seres pluricelulares, parte de ese entorno se quedó enlobado, enmarcado dentro de todas las células. Señorita, la clase ya comenzó, ingresen por allá, por esta vez. No, por allá. Y entonces quedaron enlobadas, enmarcadas dentro del grupo celular y eso constituye el medio interno. Por eso la composición de ese medio interno tiene una similitud con el antiguo medio externo. Y lo que se conserva en ese medio externo es el mar. ¿Ok? Entonces más o menos las composiciones van a tener alguna similitud. Y se van a dar cuenta ustedes que el medio interno es rico en sal, como es el agua del mar. Entonces ahí viene el concepto del medio interno. ¿Quién acumuló ese concepto del medio interno? Este famoso fisiólogo que se llamaba Claude Bernard. Siempre van a leer medio interno y Claude Bernard. Y entonces todo ese medio interno es lo que rodea a todas las células. Ese medio interno viene a ser el extracelular. Entonces ya tenemos una idea que el extracelular es ese líquido con sus componentes de sales, de proteínas, de lo que tenga, que tenga y que ver alrededor de las células. Entonces en ese medio interno son tres de las cosas que nosotros tenemos que mirar, porque son las cosas que tenemos que regular. La primera de ellas es la concentración de electrolitos. Yo tengo que tener en un rango de fluctuación mínimo, que viene a ser lo normal, la concentración de sodio, la concentración de cloro, la concentración de potasio, la concentración de calcio. Porque si yo me excedo o quiero necesitario, tengo hipernatremias, hiponatremias, hiperpotasemias, por utilizar un término de fácil entendimiento, hiperploremia, hipocalcemia, etc. Y todos estos son iones. Y así como tengo que regular este ion, hay un ion que su regulación es especial, que es el ion de hidrógeno. Y la regulación de ese ion de hidrógeno va a constituir lo que es el pH. Entonces lo segundo que yo tengo que regular en este medio interno es el pH, a través de la eliminación o de la captación de iones de hidrógeno. Y la tercera que tengo que ver, que viene al final como consecuencia de las otras dos, más un agregado que no lo veremos, es la posmolaridad. Yo tengo que mantener la posmolaridad en mi medio interno de 280 milos moles por litro. Porque si yo tengo más, tengo hiperosmolaridad, y si tengo menos, tengo hiposmolaridad. Y esto va a tener repercusión sobre la célula, como lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces se entenderá que esta es la función del riñón, regular el medio externo. ¿Cuál es la función del riñón primera que estamos dando? Regular la concentración de ese electrovito en el celular, regular el pH, regular la hormonalidad. Y además tenemos una idea del medio interno, que ahorita la vamos a desarrollar con detalle. Lo que nos está haciendo es el concepto de Claude Bernal, que ya fue dicho. Todos los mecanismos vitales, por muy basado que sea, tienen un fin. Mantener la constancia del medio interno. Y eso se daría la función. Mantener constante el medio interno. Ni en el rango, ni ahora se está utilizando el término de equilibrio. No, simplemente hay que utilizar la constancia. Ya se convirtió en un término filosófico de posterior evolución. Y entonces ahí queda el concepto de homeostasis. ¿Qué cosa significa homeostasis? Mantener esa constancia. Cuando bajo, me voy al nivel normal. Cuando subo, bajo al nivel normal. Entonces la función del riñón es mantener la homeostasis del medio interno, de los electrolitos, del pH y de la hormonalidad. Y entonces, al referirnos nosotros al medio interno, tenemos definitivamente que comenzar con el agua. Y entonces, en esas tres funciones, no hemos visto regulación del agua. Hemos visto pH, concentración de electrolitos, y osmolaridad. Pero cuando yo hablo de osmolaridad, ahí estoy hablando del agua. Porque el agua, ese es el concepto que tenemos desde ahorita, se mueve por osmosis. Y el agua no significa que se va a mover de sitios de menor osmolaridad a sitios de mayor osmolaridad. Entonces, cuando yo cambio la osmolaridad, estoy cambiando el desplazamiento del agua. ¿Ok? Entonces, ahí están las cuatro funciones, una función más del riñón. Regulación del pH, regulación de los electrolitos, regulación de la osmolaridad y regulación del agua. Entonces, vamos a la agua. Constituir el medio interno, el solvente, el solvente y el solutos. ¿No es cierto? El solvente y el agua, solutos son todos los cristalóides. Entonces, constituir el medio interno, rodea todas las células. Además, no todos los tejidos tienen la misma cantidad de agua. Ejemplo, el tejido adiposo tiene muy poca agua. ¿No es cierto? Y los tejidos conectivos, ese conectivo, por ejemplo, del cordón mubilical, que tiene mucha sustancia intercelular, tiene mucha agua. Recuerden ustedes la histología. ¿Cómo es el tejido adiposo? Todas las células adiposas pegaditas unas a otra porque no hay espacio intercelular. Si no hay espacio intercelular, obviamente va a tener poca agua. Por eso, desde aquí ya vamos a entender una cosa, que el bólogo tiene menos agua que el flaco. Yo tengo más agua que el sabía, el sabía tiene más agua que yo. ¿No? O sea, porque yo tengo más gas aquí, yo voy a tener menos agua que él. En porcentaje. Es el somete universal y por lo tanto debe valer la concentración y la hormonalidad de todo lo que hay ahí. Obvio, si yo tengo una molécula de producto de sodio y la pongo en un litro de agua, va a estar diluida. Si tengo esa misma molécula de sodio en 10 y 10 metros cúbicos, va a estar concentrada. O sea, la concentración va a estar en función, no solamente de la cantidad de insoductos, sino también de la cantidad del agua. La regulación de la temperatura, el agua tiene alto calor específico. ¿Qué significa calor específico? Que para subir un grado necesito mucho calor. Y para perder un grado de temperatura, necesito perder mucho calor. Me explico mejor. Si tengo una sustancia con poco calor específico, con un granito, con una llamita, la va a subir un grado. Y para que pierda un grado, lo va a perder rápidamente. Pero si tiene alto calor específico, no necesito una llamita, necesito un fogón. Necesito mucho calor para que suba un grado. Y el agua tiene mucho calor específico. Por esa razón sirve como regulador de la temperatura corporal. Para yo subir un grado, tengo que producir o estar en medio con mucho calor. Y para perderlo, también. Entenderán por qué la frustración después de la temperatura en los desiertos, donde no hay agua. Hace un calor inmenso en el día y un frío terrible en la noche. Porque no hay el agua que viene a ser el regulador de la temperatura basado en esta característica y alto calor específico. Y interviene en casi todas las reacciones químicas que tenemos en nuestro latín. Y este es un ejemplo de la descomposición de la glucosa en agua y en el hidrógeno termónico. Es lo que he explicado. Con 100 calorías o un grado, el otro con 100 calorías o un grado. Esta tiene bajo calor específico y esta tiene alto calor específico. Quiero claro. Esa es la función del agua como regulador de la temperatura corporal. Muy bien. Y este es otro concepto que quiero que lo tengan claro. ¿Qué es lo que significa la presión hidrostática? ¿Qué cosa viene a ser la presión hidrostática? Es la presión que ejerce el líquido, el contenido sobre las paredes que lo contiene. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que estas sustancias... Ah, es verdad que no tengo el... Estas sustancias, como ven ustedes, golpean la pared. Están en todo el recipiente de lo amarillo y todas las moléculas que están chocando contra la pared están ejerciendo una fuerza sobre un área. Y fuerza sobre un área, ¿qué cosa es? Presión. Por lo tanto, esa presión se llama presión hidrostática. ¿Qué va a ser el sustento de la presión arterial? ¿Qué cosa es la presión arterial? La presión hidrostática ejerce la sangre sobre la pared del arterio. ¿No es cierto? Entonces, entenderemos que a mayor volumen, a mayor volumen, a mayor volumen, a mayor volumen, tenemos más golpes sobre la pared y por ahí que tenemos mayor presión hidrostática. ¿Ok? A menor volumen, a menor volumen, habrá menor presión hidrostática. ¿Qué dice? Es el primero. Disculpe. Y yo que eso. Va la primera. Entonces, aquí tienen un ejemplo. Aquí tienen la presión hidrostática de este primer recipiente, que es solamente la presión que ejerce el líquido sobre el recipiente que lo contiene. Y ustedes pueden ver que en el segundo recipiente, la presión que va a tener ese recipiente en las paredes del recipiente es la presión que ejerce el mismo líquido, más una presión que viene de afuera, que sería el émbolo. En el caso de nuestra sangre, es facilito. Esto le tiene que ser la presión diastólica, que es la presión propia de la sangre sobre la pared. Y la presión sistólica es el émbolo que viene a hacer el sístole cuando empuja la sangre del corazón hacia las arténeas. Esa es la presión hidrostática, que va a tener especial importancia para nosotros cuando veamos el movimiento de los capilares. Muy bien. ¿Cuánto es la cantidad de agua que tenemos en el organismo y cómo se distribuye? Vamos a ver. ¿Porcentaje de agua corporal? 60% del varón adulto. ¿El hombre o la mujer? ¿Quién tiene más agua? ¿El hombre o la mujer? ¿Por qué la mujer tiene menos agua? Porque tiene mayor cantidad de grasa. ¿El obeso o el fraco? ¿Quién tiene más agua? El fraco. ¿El obeso tiene menos agua? ¿Y el altante o el viejo? El altante tiene mayor volumen de agua. Entonces, los rangos fluctúan, pero para efectos prácticos de conocimiento, trabajamos con el 60%. ¿Qué es el peso magro? Es si yo le quito toda la grasa a esa persona, el peso que va a tener se llama peso magro. ¿Ok? Y entonces, cuando yo a una persona le calculo el peso magro, entonces el porcentaje de agua ya aumenta y tenemos 70%. Y como la diferencia entre el hombre y la mujer era por el exceso de grasa que tenía la mujer, entonces en el peso magro, hombres y mujeres somos iguales. 70% de agua con peso magro. Muy bien. ¿Cómo se distribuye esta agua? Ese 60% que hemos hecho, 40% está en el intracelular, 20% está en el extracelular. La mayor cantidad de agua está dentro de las células. Y entonces, esa regulación entre el intracelular y el extracelular, donde uno tiene 40% y el otro tiene 20%, está regulado, está separado por la membrana celular. ¿Ok? Y como ya dijimos en un concepto anterior, el movimiento del agua va a depender de la osmolaridad. Y ahorita vamos a ver el concepto de que la osmolaridad depende fundamentalmente del sodio. Concepto que ya va a entrar hablando. Por lo tanto, la regulación de la membrana celular va a estar en función del sodio. Entonces, si el sodio se mete, el agua la sigue. Si el sodio se sale de la célula, el agua se sale. Por lo tanto, ese mantenimiento de 40% y 20% tiene mucho que ver en el sodio y en la regulación de la osmolaridad. Y responsable de ello es la membrana celular con la famosa bomba de sodio y potasio que usted ya conoce. Y entonces, ya tomo nada más que el extracelular. Aquí es el organismo completo. Ahora tomo nada más que el extracelular. Ya dejé chiquito el extracelular acá y solamente voy a hablar del extracelular. El extracelular va a tener dos componentes, dos. Y un tercero que va de yapa, de agregado. El extracelular se divide en intersticial, que es el que está entre las células. Y el vascular, que es lo que está dentro de los vasos sanguíneos y que está en el plasma. ¿No es cierto? Pero hay una cavidad, o hay un sitio especial que se llama el trancelular. Ahorita le digo que es el trancelular. Antes de eso, no puedo dejar de pasar. Que así como vimos, que aquí, voy a tener que subir para acá, por acá. Así como vimos, que la misma de la regulación entre el celular y el extracelular, representado por el intersticial, dependía de la membrana celular. Aquí tenemos que decir que el intersticial, con el plasma, va a depender del mecanismo capilar. Lo que ocurre en los capilares. Ellos van a encargar de esa regulación. Y esto que es el trancelular, ¿qué cosa es? En el volumen, 15% del intersticial, de ese 20%, 15% del intersticial, 5% del plasma. En el trancelular decimos más o menos 1%. ¿Qué cosa es el trancelular? El trancelular son cavidades virtuales. ¿Por qué es virtual? O sea, yo tengo, cuando me dan la bolsa en el supermercado, me la dan cerradita. Pero eso es virtual, yo la puedo llenar. ¿No es cierto? Entonces, imaginemos que todas estas cavidades usualmente están cerraditas, que hay poquito líquido ahí. Pero en algún momento, se puede llenar de líquido y hacerse astrológicamente anormal y se aumenta. Es el trancelular. Entonces, ¿cuáles son esas cavidades del trancelular? Todo el tubo digestivo, con la misma cavidad peritomial, el líquido que circula por los meninges, la plébola, el líquido pleural, el líquido pericápico. Esos líquidos están como secuestrados, pero existen. Están sujetos a poco recambio. Bueno, todas estas cavidades están rodeadas de epitelio. Están como secuestrados. Son cavidades virtuales. Y además de estas tres que les he mencionado como ejemplos, están las articulaciones. El espacio de su inmobiliar, el líquido su inmobiliar, que es escaso, pero de repente se me llena del líquido su inmobiliar la rodilla y termina la rodilla con un tamal. Entonces, esa es una cavidad virtual. La bolsita me la dan cerrada, pero yo la puedo llenar. Y la lleno de líquido abundante. Y es del trancelular. Por eso ocurre que tenemos a veces pacientes deshidratados. Oye, pero tiene su mismo peso, sino que está deshidratado, porque tiene poco extracelular del verdadero, o sea, intersticial y vascular, porque todo se le ha acomodado en la cítica, porque tiene una cítica y está ratigón porque es erótico. Entonces tiene aumento, y eso en patología se llama aumento del tercer espacio. ¿Ok? ¿Cuál es el tercer espacio? El trancelular, cuando se hace patológico y aumenta su volumen de líquido. Es mismo el paciente que tiene obstrucción intestinal, está con su intestino fluido y todo el intestino está lleno de agua por todos los líquidos que tuvo el intestino. ¿De dónde salió el líquido que está en la obstrucción intestinal? Del plasma se lo ha robado al vascular. Se lo ha robado al extracelular, la verdad. Y lo que tiene y dice, ese paciente está deshidratado con un tercer espacio. Porque es un líquido como secuestrado. Por eso nunca pierda de vista lo que significa el líquido trancelular y la consecuencia patológica de su aumento de volumen que viene a ser el tercer espacio. Y este es un esquema que lo planteamos de otra manera para ver los cambios. Entonces, el intracelular, esta membrana que está en negro, ¿a quién representa esta raya negra? ¿A quién representa? Membrana celular. Aquí están el vascular y el intersticial. ¿Esta membrana quién sería? ¿Quién regula eso? El capilar. Y esto de aquí también va a ser un capilar. Porque eso se va a comunicar con el tubo digestivo, por aquí van a ingresar los líquidos y van a entrar al vascular. Y por aquí va a pasar del tubo digestivo al vascular, del vascular al intersticial, del intersticial a las células. Y cuando está el regreso, del intracelular al intersticial, del intersticial al vascular y de allí va a ir por tres sitios donde yo voy a perder esa agua en condiciones normales. Se va a ir por aquí donde voy a perder el agua por evaporación. Yo pierdo 700 centímetros cúbicos de agua al día en promedio por evaporación. Como esa agua no la veo porque está evaporada, es lo que se llama pérdida insensible. ¿Ok? Algunos que son deportistas, algo que ocurre cuando yo hacía deporte y terminábamos de jugar y nos metíamos a la lucha, cuando uno veía al amigo o a los compañeros de fútbol que estaban bañándose también, veía que le salía humito de los hondros. Esa es la pérdida insensible, pérdida de agua porque a través de la vaporización del agua yo pierdo calor. Es una manera de regular. Por eso el paciente que tiene un fiebre tiene más de la operación, tiene mayor cantidad de pérdidas insensibles. ¿Ok? Entonces, por dos de más pierdo por los pulmones y por los pulmones también hay pérdidas insensibles. ¿Quién de ustedes no ha limpiado un espejo, una luna con el vapor que sale de una expiración y le da su sobalita? Ese vapor de agua es pérdida insensible. Las pérdidas insensibles son por piel y por pulmones. Y la otra es por riñones a través de la orina. Y entonces aquí queda el concepto. El único sitio por donde se regula la excreción de agua es el riñón. Por piel y por pulmones no está regulado. Simplemente va a depender del calor de la temperatura externa y la temperatura interna y en el caso de los pulmones de la frecuencia ventilatoria. Pero no está regulado. ¿Qué cosa quiere decir cuando no está regulado? Porque si aline sola agua yo voy a eliminar más. Ni la piel ni el pulmón va a participar en esta regulación. Ellos simplemente van a sacar el agua que por temperatura y frecuencia ventilatoria van a tener que sacar. El único sitio que va a poder regular va a decir te sobra agua o dinato más, riñón. Te falta agua o dinato menos, riñón. Los otros dos no tienen nada que hacer con la regulación. Y obviamente esto de aquí también se le capila la comunicación del vascular con cada uno de estos órganos de salida es a través del endotelio capital. Todo es el capital. Más de lo mismo ya este más grande el concepto queda claro que ingresa al plasma por el digestivo y ingresa al plasma por el digestivo hacia el plasma hacia el vascular y de allí se va hacia los riñones en el formato y se va para el transcelular o se va para el intersticial y deriva la célula de ida y de vuelta. Cada uno de estos pasos es a través capilar perdón membrana celular capilar 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 que va a ser el principal componente de la osmolaridad determinarle el sodio. El agua fluye entre los compartimentos por osmosis un principio que debe tener siempre. La osmolaridad es la que va a regular el manejo del agua. Y segundo la osmosis va a estar determinada por la presión oncótica presión oncótica que le ejercen las proteínas y la presión osmótica que está determinada por los otros solutos los cristaloides que me van a determinar la presión osmótica. Vamos a ver de qué se trata. Miren ustedes este esquema. Aquí en este compartimento aquí tengo una membrana esa membrana que está en amarillo y aquí tengo proteínas 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 y todo lo que está en cerito viene a ser el agua y todo lo que está en X viene a ser digamos el sodio los solutos. Entonces ¿qué ocurre con esa membrana? Esa membrana me deja pasar solutos isolentes me deja pasar el agua y los cristaloides pero no me deja pasar las proteínas. Entonces otro concepto que es un principio que no se puede olvidar las proteínas en condiciones normales no cruzan membranas ¿ok? Por lo tanto una proteína en condiciones normales no se sale del capilar del vascular al intersticio una proteína no cruza la membrana celular del intersticio al interior de la célula y viceversa las proteínas no cruzan las membranas ese es otro concepto que debemos tener entonces con ese concepto ¿dónde vamos? acá está entonces miren ustedes esto va a ser la osmosis yo tengo aquí cinco proteínas allí tengo dos entonces ¿qué pasa? el agua ¿dónde hay más agua? ¿en este compartimento de acá o en este compartimento de acá? vamos a decir este es el A y este es el B ¿dónde hay más agua? ¿en agua o en B? ¿en B? ¿no es cierto? los dos tienen el mismo volumen total pero acá hay cinco proteínas y allá hay dos por lo tanto ¿dónde hay más agua? acá en el B si yo tengo que equilibrar el agua tiene que ir de donde hay más a donde hay menos ¿no es cierto? por lo tanto va a pasar eso el agua va a pasar de B al A y entonces si yo regreso al punto anterior ¿qué puedo decir? que aquí hay mayor presión oncótica y aquí hay menor presión oncótica ¿ok? esa diferencia de presión va a hacer que el agua vaya de un sitio al otro entonces ¿cómo definimos aquí el movimiento del agua? que el agua va a ir los sitios de hipo-osmolaridad a los sitios de hiper-osmolaridad ¿ok? si lo digo en palabras más facilitas digo va de las soluciones diluidas a las soluciones concentradas esta es una solución diluida y esta es una solución concentrada va de la solución diluida a la solución concentrada ¿ok? ese es el paso esto yo lo puedo cambiar por el sodio y entonces voy a determinar la presión homolar y va a ser lo mismo el agua pasa de la solución hipotónica a la hipertónica hasta igualarse ¿hasta dónde va a pasar el agua? de aquí para acá hasta que el agua tenga la misma cantidad de agua en ese momento vamos a decir que las dos soluciones son isotónicas muy bien vienen los mis sitios que vamos dejando que el agua se mueve en función de la normalidad vamos quedando que el único sitio donde se regula el agua es el riñón vamos quedando que tenemos la transcavidad que se convierte en tercer espacio y que todo el agua que ingresa en condiciones normales es por el tubo digestivo ¿ok? listo muy bien ahora vamos a ver ¿cómo se miden esos volúmenes esos compartimientos? ¿cómo se dio cuánta agua hay en el vascular? ¿cuánta agua hay en el intersticial? ¿cuánta agua hay en la célula? y entonces vamos a recordar alguna matemática elemental la concentración ¿qué cosa viene a ser? la cantidad del soluto sobre el volumen es una fórmula normal ¿no? si yo tengo una solución al 50% quiere decir que hay 50 gramos de hidrólido de sodio sobre 100 mililitros de agua ¿ok? 50% eso es y si yo tengo un sitio con movimiento la cantidad que va a haber en este recipiente va a estar en función de la cantidad de soluto que entró y de la cantidad de soluto que salió la diferencia en lo que va a estar aquí va a ser QR menos QA ¿es cierto? principio base listo ¿verdad que no puedo golpear mucho porque es el pantalla y el televisor ¿no? entonces esta fórmula queda clara para la sustancia que no se excreta y esta fórmula de acá abajo queda clara que es para la sustancia que se excreta carga que salió menos carga que entró sobre el volumen ¿pero qué ocurrió acá? que yo he despejado la fórmula concentración es la carga sobre el volumen como yo quiero conocer el volumen despejo y me queda carga sobre la concentración ¿está bien? ¿de acuerdo? yo quiero conocer el volumen entonces yo a la persona le doy una cantidad de sustancia vamos a llamarle colorante le doy una cantidad de un colorante yo conozco el Q y después le saco un poco de sangre y mido cuál es la concentración de ese colorante ¿no es cierto? entonces divido la carga entre la concentración y voy a tener el volumen pero ese colorante que me pusieron en el orino entonces me van a decir ¿cuánto entró? ¿cuánto salió? y tengo la diferencia y lo voy a dividir entre la concentración que me van a encontrar en la sangre y me van a encontrar en el volumen este es el principio de la medición de los espacios y entonces aquí queda claro una acá está ¿cuál sería el volumen de ese cubo? de ese cubo ingresa 25 miligramos de glucosa voy a tener ahí una concentración y voy a determinar cuánto hay en un centímetro cúbico y entonces me va a salir que tengo 0.05 sobre 1 pues simplemente utilizo una regla de 3 si 25 mililitros miligramos están en X volumen 25 miligramos están en X volumen ok 0.05 ¿en cuánto estará? en un centímetro cúbico y hago una regla de 3 una regla de 3 sencillísima o sea aquí en su libro van a ver fórmulas pero la idea es que no se aprendan la fórmula porque no se olvide la fórmula simplemente razónenlo y sámenlo como una regla de 3 como un silvestre que nos enseñan en primer grado de México ok entonces X viene a ser 25 por 1 sobre 0.05 miligramos y por lo tanto el volumen de ese cubo es 50 centímetros cúbicos eso mismo lo vamos a hacer en el cuerpo ¿cómo mide el vacular? ¿qué le dije al principio de las proteínas? ¿qué ocurre con las proteínas de su distribución? ah no cruzan las membranas ¿no es cierto? entonces si yo pongo una cantidad de albúmina en la sangre ¿esa albúmina se va a salir de la sangre? no entonces yo utilizo la albúmina marcada le pongo la albúmina al paciente no le pongo 10 gramos de albúmina y después veo cuánto de esa albúmina está concentrada en la sangre está al 1% al 0.2% y aplico mi fórmula entonces yo utilizo la albúmina marcada para evaluar el compartimento vascular también utilizamos el azul de Arns que no se sale del vascular entonces como esta sustancia no se sale del vascular me sirve para medir el vascular ahora ¿cómo mido el extracelular? el extracelular es la suma de vascular intersticial ¿qué sustancia utilizo? utilizo el manitol utilizo la indulina utilizo la sucrosa cualquiera de estas tres sustancias yo le introduzco a la sangre y se van a mover nada más que en el extracelular sale de los vasos sale del capital y se mete al intersticio y regresa otra vez al vascular no entra a la célula ninguna de estas tres entra a la célula por lo tanto cuando yo la administro y se distribuye en mi organismo va a estar distribuido en el extracelular y si yo utilizo lo mismo pongo una cantidad después hago la concentración en la sangre y hago la división ¿qué me va a salir? el volumen de todo el extracelular ¿ok? ¿y cómo saco el del intersticial? por diferencia si yo quiero saber cuánto hay en el intersticial hago primero con albúmina para saber cuánto es el vascular después hago con el manitol para saber cuánto es el extracelular y por diferencia yo voy a tener el intersticial ¿ok? ¿qué más? luego tengo para medir el volumen total el volumen total de agua va a ser sumando vascular intersticial e intracelular y entonces para medir todo el volumen total ¿qué cosa es lo que tengo? el agua tritada el agua con isótopos ese agua con isótopos si se va a distribuir por todo mi cuerpo se va a meter a las células se sale vascular intersticial y todo entonces si yo veo cuánto hay de agua total es utilizando el agua tritada y obviamente para saber cuánto hay en el intracelular nada más voy a tener que hacerlo por diferencia utilizo el manitol y el agua tritada el manitol me va a dar el extracelular el agua tritada me va a dar el total y por diferencia yo voy a tener el intracelular entonces ahí tengo todos los volúmenes ¿estamos? y ahí está lo que estamos diciendo el intersticial viene a ser el extracelular menos el vascular y el intracelular el agua total menos el extracelular quedó claro ¿si? perfecto y entramos a balance hídrico entramos a balance hídrico ¿cuánto entra y cuánto sale ya volumen? el ingreso del agua es única y exclusivamente por la vía oral ¿no es cierto? nosotros no nos metemos en una piscina y nos hinchamos de agua no, imposible ¿no es cierto? el agua solamente ingresa nuestro organismo por el tubo digestivo por vía oral y en condiciones pacológicas por vía parenteral no que me pongan un suero un paciente que está en el hospital con suero es por vía parenteral pero es el único sistema por donde ingresa el agua pero hay un ingreso extra que en verdad no es ingreso sino es un agua que se produce en mi organismo esa agua se llama agua de oxidación ¿por qué se llama agua de oxidación? porque se produce cuando yo oxido algunas sustancias la oxidación aquí debería haber puesto más oxígeno aquí me acabo de darme cuenta que para que se entienda mejor aquí voy a poner más oxígeno me debe dar 6 adenios carbónicos y 6 agua a partir de la glucosa esa agua la estoy produciendo yo eso se llama agua de oxidación la glucosa por la glicolisis me da la agua de oxidación en CO2 los aminoácidos para darle calorías para oxidarse primero se pasa la glucosa pierde el radical amino acuérdense que el aminoácido es aminoácido ¿no? de allí le quito el radical amino lo convierto queda como un ácido y ese ácido al final con diferentes mecanismos termina en la vida la glucosa y a partir de ahí viene la glicolisis ¿ok? la gluconeogénesis que se llama y los ácidos grasos igual porque esta oxidación que se llama ese mecanismo también me va a dar agua de oxidación ¿cuánto es el volumen de agua de oxidación al día? promedio 300 centímetros cúbicos ¿eso está sujeto a regulación? no ¿de este ingreso cuál es el que está sujeto a regulación? el ingreso por la vía digestiva ¿y quién lo va a regular? el mecanismo de la sed yo tengo sed cuando me faltaba y no tengo sed cuando me sobra el mecanismo de regulación entonces al final ¿en qué vamos quedando? que el agua tiene un mecanismo de regulación de entrada que es la sed y tiene un mecanismo de regulación que es a nivel renal y ese mecanismo de regulación a nivel renal está ordenado por la hormona antihilética por lo tanto la regulación del agua tiene dos ejes fundamentales la sed y la antihilética la sed para la ingesta y la antihilética para la eliminación por eso se llama antihilética para urinar menos cuando me falta agua sale la antihilética ¿y cuáles son los derechos? ya hemos dicho por la vida es la única regulación pérdidas intensivas por piel y respiración y por heces que más o menos entre el estreñido y el no estreñido el promedio que se pierde por heces es de 100 a 200 centímetros cúbicos ¿ok? pero cuando es diarnea tiene una pérdida mayor que ya se considera pérdida patológica ¿está? hay una pérdida patológica por ejemplo el vómito el vómito es una pérdida de agua patológica pero en condiciones normales este es el ingreso nada más por orina y por las pérdidas insensibles y entonces este es el ideal del balance hielico que el ingreso por mis alimentos sea 2.200 y por el agua de oxidación 300 centímetros cúbicos el dato exacto del agua de oxidación es que yo produzco 10 mililitros por caloría por caloría quemada ese es el dato objetivo ustedes acuérdense de 300 y punto cuando vienen a pediatría y le harán las especificaciones propias según el peso talla edad etc y los ingresos pérdidas insensibles 700 a 900 puede ser 1.200 que está en función de la temperatura externa y temperatura interna en el verano nos morimos de sed porque perdemos muchas aguas por pérdidas insensibles en invierno no tenemos sed porque perdemos poca agua por pérdida insensible cuando tengo fiebre pero quiero mucha agua por pérdida insensible entonces cuando llegan los cursos de cirugía y de pediatría le darán los datos finos para calcular la pérdida insensible en el que está con fiebre y en el que está en que me voy ahora a priori tengo 38 grados de temperatura por la orina 1500 y en las heces de 100 a 200 cm y el balance tengo que terminar en 0 si entra 2500 tiene que salir 2500 porque si entra 2500 y solamente sale 1000 me comienzo a llenar de agua y al revés si entra 2500 pero pierdo 4000 estoy deshidratado entonces aquí es el principio del manejo de la hidratación este es el balance hídrico normal cuando llegue internado ahí van a tener que hacer el balance hídrico todos los días del paciente operado como el no come tienen que saber ¿cuánto ingresó por los suelos? 3 litros ¿cuánto olinó? 1800 ¿cuánto le va a poner el teclado insensible? 1200 ¿cuánto le olinó por los drenajes? tanto ¿qué balance tiene? más 500 uy caramba le hemos puesto mucha voz ahora le ponemos 500 menos ese es el manejo de todos los días ese es el balance muy bien entonces ya sé cómo está el agua distribuida ya sé cómo se mueve por osmosis ya sé cuándo entra y cuándo sale y ahora quiero ver cómo se regula ese volumen ¿cómo se va a regular? está sustentado en la modificación de la osmoralidad en el extracelular ese es el concepto clave para regular el agua que a mí me dé sed o sal de la hormona antibiótica va a estar en función de la osmoralidad del extracelular quien regula sed y hormona antibiótica le interesa a un pepino la osmoralidad del intracelular él lo regula sobre la base de la osmoralidad del extracelular ¿ok? ahí está el concepto seguimos aquí tienen dos dos situaciones una más agua menor hormonalidad ¿no? al final los dos tienen lo mismo nueve bolitas los dos tienen nueve bolitas pero como una tiene más agua y se va a estar arriba tiene más agua y menor hormonalidad y aquí hay menos agua y mayor hormonalidad ¿no es cierto? ¿estamos? el agua la cantidad de agua o la cantidad del soluto me está determinando la hormonalidad entonces cuando yo tengo una pérdida de agua pura ¿qué ocurre? aumenta la hormonalidad en mi extracelular ¿estamos? al aumentarme la hormonalidad al haber pérdida de agua también me disminuye el volumen y la presión acuérdense que la presión va a estar en función del volumen presión hidrostática acuérdense ¿ok? si hay menos sangre hay menos presión si hay menos agua hay menos sangre hay menos presión entonces cuando yo creo que en el agua me aumenta la hormonalidad por un lado y me disminuye el volumen y la presión sanguínea por el otro lado y de allí ¿qué viene? van a haber unos receptores de presión y de volumen y van a haber unos receptores de hormonalidad los sensores ¿qué es lo que llaman? son los sensores ¿no es cierto? ahorita mi carro se me ha mirado porque se prende una lucecita y me dicen no, se me ha malogado el sensor de la llanta entonces hay que cambiar el sensor porque está dando mala información entonces estos son los sensores los barros receptores los barros receptores son los receptores ¿y con quién van a trabajar ellos? ellos le van a pasar el dato al hipotálamo y el hipotálamo es el que se va a descargar de dos cosas va a secretar antivirética porque me saltaba pues como he perdido agua me saltaba entonces yo tengo que orinar menos antivirética sale y de otro lado va a decir oye mecanismo de la set ¿ok? entonces cuando yo tengo una pérdida de agua se van a activar los barros receptores los homos receptores los bolos receptores y van a hacer que el hipotálamo se crea de antivirética y me dé el mecanismo de la set la antivirética me va a aumentar la reducción de agua en el tubo colector eso lo vamos a ver después hay menor eliminación de agua por olina me sale una olina concentrada y la set va a hacer que yo beba más agua y entonces va a aumentar el volumen de agua en el electrocelular y colorín colorado el problema se acabó ¿estamos? estamos reforzando el concepto de la antivirética y la hormonalidad muy bien entramos a la segunda parte y son si estamos en 50 minutos las estamos bien ¿alguna pregunta está acá? esto pues me dicen que las clases tradicionales no funcionan es un cuento preguntas ya si no se las hacen a los doctores en la semana de sus clases listo seguimos vamos ahora a ver la composición de los compartimentos díganos ¿en cuanto a los pacientes que hacen el edema en este caso ¿se no funciona el edema o el edema? el edema significa que el agua está coleccionada en una parte del intersticial cuando yo tengo un edema en el edema inferior ¿qué quiere decir eso? que me ha aumentado el volumen de agua en el intersticial del miembro inferior y eso está funcionando funcionando como secuestro porque eso no está en circulación y esa agua ¿dónde salió? de mi plasma o sea que yo tengo menos agua circulando y un montón en el intersticial y entonces voy a figurar como un deshidratado ¿ok? igual el que tiene la marina hinchada y así tiene la misma cantidad de agua pero el agua no está en el vascular no está circulando está secuestrada o sea está deshidratado tiene menos agua en el extracelular ¿está? perfecto listo y aquí tenemos que realizar algunos conceptos que son de química que se nos han enseñado a ustedes en química cuando yo le digo a Víctor voy a hacer esto me dicen pero ya se lo han enseñado en química bueno esta semana le van a dar unas prácticas porque lo van a trabajar es como aplicación a la medicina porque cuando yo le indico a un paciente que le pongan una ampolla 20 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 20% ¿cuántos equivalentes le estudian el sodio? yo tengo que saber cuánto le estudiar cuando me dicen a mí este paciente tiene 120 mil equivalentes de sodio en sangre ¿cuánto me falta? 20 ¿y cuánto tengo que ponerle en la ampolla para que le den 20? entonces yo tengo que conocer estos intercambios entonces por eso la práctica tiene que ver con esto entonces vamos a ver ¿qué pasa el equivalente químico? la capacidad de combinación que tenga una molécula o un átomo y el equivalente químico está en función la fórmula del peso atómico sobre la valencia ¿cuál es el peso atómico del sodio? ¿peso atómico del sodio? 23 ¿y cuál es la valencia del sodio? Dios mío ¿cuál es? ¿no ves? dejen que enseñar esto 23 sobre 1 es 23 el equivalente químico del sodio es 23 ¿cuánto es el peso atómico del ploro? 35 ¿cuál es la valencia? 1 ¿cuál es el equivalente químico del ploro? 35 sobre 1 35 entonces ese es el equivalente químico y cuando es una molécula también vamos a ver después entonces nosotros trabajamos en el normalismo con 1000 equivalentes o sea la milésima parte de ese equivalente ejemplo un equivalente de sodio es 23 gramos un equivalente de gramos de sodio es 23 miligramos ¿me entiendes? estamos trabajando en miligramos listo vamos ejemplo esto es algo para el Disney para burro entonces una molécula de ploruro de sodio tiene 58 gramos ¿ok? ¿qué va a pasar con esa molécula de ploruro de sodio de 58 gramos? es una combinación ¿de quién? de una molécula de cloro y una molécula de sodio una molécula de cloro de 35 gramos o sea es un equivalente de cloro y de un equivalente de sodio de 23 gramos es un equivalente de sodio por lo tanto equivalente capacidad de combinación yo combino un equivalente de cloro con un equivalente de sodio ¿y qué me va a dar? un equivalente de cloro de sodio ¿estamos? perfecto otro ejemplo aquí tienen un equivalente de una molécula que es cloro 1 de calcio este es el cloro perdón este es el cloro los cloros en rojo el calcio en verde ¿pero cuántas valencias tiene calcio? 2 por eso que pongo 2 bolas entonces ¿qué se va a dividir? y aquí me falo en dos equivalentes de calcio porque el calcio tiene peso 40 y tiene valencia 2 40 entre 2 20 miligramos ¿no es cierto? un equivalente de calcio es 20 miligramos pero el cloro aquí estoy dominando un equivalente de cloro y otro equivalente de cloro acá hay dos equivalentes de cloro que se tienen que combinar con dos equivalentes de calcio porque es capacidad de combinación entonces yo estoy combinando dos equivalentes de calcio con dos equivalentes de cloro y me sale un equivalente de cloro y más ejemplos acá hay ácido clorhídrico un equivalente de cloro o un equivalente de hidrógeno este es cloro un equivalente de cloro con un equivalente de cloro este es ácido sulfúrico un equivalente de sulfato con un equivalente de hidrógeno y aquí tengo un equivalente de sulfato con un equivalente de sodio que es el sulfato de sodio ¿ok? equivalente es capacidad de combinación y recuerden que el que tiene carga positiva se le llama catión y el que tiene carga negativa ¿cómo se le llama? ánion y entonces entramos a la parte fisiológica los compartimentos todos son isoeléctricos acá todos los compartimentos son isoeléctricos ¿qué significa eso? que la suma de los aniones es igual a la suma de los cationes y segundo los compartimentos tienen diferente composición el extracelular es totalmente diferente al intracelular y aquí me refiero el sodio en el extracelular constituye el catión más importante 145 metrales por litro ¿quién es el anión más importante en el extracelular? el cloro 105 metrales por litro cloro y sodio ¿qué cosa es? cloro de sodio la sal común entonces ¿cuál es la sal más importante del extracelular? o la molécula más importante del extracelular para estos efectos el cloro de sodio pero sin embargo ven en el intracelular el sodio es 12 metrales y ¿quién es el que agarra la magnificencia? el potasio ¿y quién hace que haya mucho sodio afuera y mucho potasio adentro? la bomba de sodio y potasio o sea esa bomba de sodio y potasio es la que me mantiene el sodio afuera y el potasio adentro y me genera toda esta diferencia que estamos mencionando ¿ok? y aquí tenemos otros calcio el cloro también es escaso en el extracelular el bicarbonato que tiene mucho que ver con el pH 25 afuera y 12 adentro proteínas en el intersticial prácticamente no hay proteínas en el intersticial grabamos eso proteínas hay en el vascular y en el intracelular pero en el intersticial no hay nada esta B que pongo es porque es casi nada 2 miligrantes por litro y eso lo vamos a ver porque es importante eso y aquí está la composición miren ustedes ojo interpreten esta gráfica de aquí sale un montón de conocimientos miren primer lugar todos los positivos tienen la misma cantidad que todos los negativos y por eso decimos que son isoeléctricos ¿ok? ahora miren este es de líquido extracelular es el plasma 142 de sodio apenas 5 de potasio 5 miligramos de calcio 3 miligramos de calcio como es disoluto yo puedo decir que el sodio es el principal soluto el principal catión el principal ion del extracelular si lo veo y el líquido del extracelular igualito hay dos más 144 y el resto se repite ¿cuál es el principal ion? son dos el cloro en primer lugar y el bicarbonato en segundo lugar igual cloro aquí bicarbonato acá y todos estos ah pero acá hay una diferencia que aquí hay proteínas estas son las proteínas que solamente hay que vascular acuérdense que el vascular de proteínas tenemos en la sangre albúminas y glucurinas ¿no es cierto? esas son las que están acá esas proteínas no existen en el extracelular ¿ok? esas proteínas no existen en el extracelular y cuando hay proteínas en el extracelular pues la bandera se la hiela el potasio ¿no? ¿y cuál es la principal aneones? los principales aneones se incluyeron las proteínas y los fosfatos hay que llamarle a lo de eso bueno ¿ok? ¿estamos? ¿estamos? ¿cuándo estamos? perfecto ahora miren osmol es la partícula disuelta es lo que quiero que entiendan y regreso aquí un par de láminas cuando yo tengo una molécula de cloro de sodio esto se va a dividir en un equivalente de cloro y en un equivalente de sodio y cada una de ellas va a ser como osmol porque los moles de la partícula disuelta un cloro de sodio me da dos osmoles un ácido otro lírico dos osmoles aquí me da dos osmoles pero miren aquí en este ejemplo anterior aquí cuántos osmoles me va a dar aquí me va a dar tres osmoles porque este calcio debería pegar las dos bolitas las dos bolitas van juntas ahí se me han separado una molécula de producto de calcio que me da esta separación me va a dar tres osmoles ok el calcio es una sola molécula entonces veamos ¿dónde vamos ahora? aquí hay 145 en aviones y son 145 en calciones ok cada uno de ellos es un osmol por lo tanto ¿cuál es la molaridad? 290 y la molaridad tiene que ser igual a todas partes por lo tanto es 290 en vascular 290 en extracelular y 290 en el intracelular ok entonces esa es la función o sea ¿qué saco de acá? que el más importante es el sodio en el intracelular el cloro y el sodio y que en el intracelular el más importante es el potasio como catión y los fosfatos y las proteínas como aniontes ok perfecto y ahí está la molaridad es el número de partículas disueltas si una molécula se disueltan en dos partículas son dos osmoles si se divide en tres tres osmoles y si es en una sola es un osmol por ejemplo la glucosa no se divide no se parte una molécula de glucosa es un osmol y no le interesa el tamaño de la molécula puede ser una moléculita o puede ser un moleculón pero igual es un osmol ahí está una molécula de glucosa me va a dar un osmol de cloro y un osmol de legel de sodio un osmol de glucosa me da dos osmoles ok un osmol de glucosa de calcio una molécula de glucosa de calcio ¿qué me va a dar? me va a dar un osmol de cloro me va a dar otro osmol de cloro y me va a dar un osmol de calcio tres osmoles Una molécula me da 2, 3 osmoles de cloro de calcio Ok ¿Entendido? Van a tener que trabajar todo lo que le da a los víctores en la práctica para que lo trabajen La molécula glucosa no se parte Una molécula glucosa de 180 gramos es un osmol 180 miligramos será un miliosmol Una molécula de proteína de tamaño que sea es un osmol Muy bien, no quiero entrar en estos detalles de homolaridad y homolaridad Que lo guardo para que lo discutan afuera Pero simplemente la famosa regla de 3 La homolaridad de la glucosa Si yo sé que 180 miligramos me dan un miliosmol Y a mí me van a decir, oye conviérteme 100 miligramos en cuántos miliosmoles Yo simplemente voy a establecer una regla de 3 No se aprendan fórmulas, saquenlo por regla de 3 Y la regla de 3 sale la primera frase de lo que usted ya conoce 180 miligramos de glucosa me dan un miliosmol Yo quiero saber 50 miligramos cuántos miliosmoles me dan Hago mi regla de 3 Si yo sé que 58 gramos de cloruro de sodio 35 más 23 Me dan 2 osmoles ¿No es cierto? Tantos gramos, cuántos osmoles me dan Todo el regla de 3 Nada más Ya quieren, si lo quieren llevar a la fórmula, igualito La homolaridad de la uña 60 miligramos, que es el peso de la uña Me dan un miliosmol Tanto miligramos, cuántos miliosmoles me darán Y ahí voy a hacer mi regla de 3 Ya, esto no lo voy a hacer la list Rolf, no voy a hacer nada de la diferencia Esta fin entre homolaridad y homolaridad No la voy a hacer ya, usted la revisará Muy bien Entonces, aquí tengo dos sustancias Regreso hasta acá para verla bien Tengo dos sustancias Es la que tiene mayor homolaridad O sea, ¿cuánto tiene? Tiene 7 solutos Hay 3 solutos Y entonces, ¿cuál es la que está más concentrada? ¿Los de más agua? Hay más agua en la B Por lo tanto, va a pasar agua del veanla Y se va a cambiar este volumen Hasta que sea nivel ¿No es cierto? Esa es la idea El agua va a pasar de la solución diluida A la solución concentrada Si yo cambio el término Diluida y concentrada Puedo decir, va a pasar de la solución Hipotótica A la hipertótica O puedo cambiar a hiposmolar A la hiperosmolar Ese es el trayecto del agua ¿Y hasta cuándo va a pasar? Hasta que la hiposmolaridad se equilibre Hasta que los dos estén iguales Entonces, ¿cuál es el rol fisiológico de esta presión? La presión osmótica Es directamente proporcional al número de solutos disueltos Si yo tengo más sales en la sangre Voy a tener más homolar A ver, ejemplo ¿Qué pasa cuando comen pescado? Pero ahorita aquí nos vamos a la revincheri Nos comemos un ceviche con una barriuela Un arroz con marisco Y encima canchita salada ¿Qué está pasando? Me está ingresando mucha sal ¿Y qué cosa va a pasar en ese momento con mi vascular? ¿Qué va a pasar? Ah, me cancimo el ser Dime, ¿qué va a pasar? Voy a poder hiposmolar mi vascular ¿No es cierto? Porque me entiendo mucho soluto Y esa hipermolaridad ¿Qué va a generar el hipotálamo? Que me dé sed Y en ese momento yo voy a tener sed Y voy a tomar agua Entonces cuando dice Yo me he comido mi celicio con mi pariuela Y mi cachita salada Yo estoy comiendo una sed Es porque lo hemos cargado de soluto Y hemos aumentado la hormonalidad Y por lo tanto se ha activado el mecanismo de la sed ¿Estamos? Esa es la idea O sea, la idea cuál es Que la relación homófrica va a estar en función de los solutos disueltos Si yo le meto más sal Voy a tener más hormonalidad Y mi organismo inmediatamente va a querer regular la hormonalidad ¿Por qué? Que quede claro Yo no recurro el agua por el agua Yo recurro el agua por la hormonalidad ¿Estamos? Si la hormonalidad varía Yo voy a variar mis volúmenes de agua Yo no regulo directamente el agua Yo regulo la hormonalidad Cuando cruce el agua se equilibran Con los solutos ya no hay gradientes Lo que generan mayor presión Son los solutos que no cruzan la membrana Ejemplo de las proteínas Como las proteínas no cruzan las membranas Ellas van a generar una diferencia hongótica Hipotónica y retórica Presumo hongótica y ejercida por los solutos que no cruzan la membrana ¿Quiénes son esas? Las proteínas Listo ya ¿Esto ya está claro? Lo sirve Eso lo es Muy bien Hay diferencias en la concentración de proteínas Y miren acá Regreso a esta lámina de aquí Para que la entendamos Oh ¿Tanto regresen? Acá Proteínas hay en el plasma Y proteínas hay en el intercelular Proteínas no hay en el intersticial Por lo tanto la proteína en el vaginal Genera una presión para jalar agua Y la proteína en el líquido intercelular Genera una presión para jalar agua O sea que como tú para llamar Pones al agua del extracelular Las proteínas las jalan de la vascular Y las jalan de la célula ¿Ok? Porque las proteínas ni salen de la vascular Ni salen de la célula Porque las proteínas no cruzan Las membranas ¿Hay diferencias en la concentración de proteínas? Esto es el filtro No lo voy a dejar para que lo vean en la práctica La modalidad es similar En todas las En todos Se trabaja con miligravientes por litro Los compartimentos son isoeléctricos La suma de los aniones desiguales de los caniones ¿No? Son principios que ya hemos dejado Y los desequilibrios de la humanidad Jalan agua Y los electrolitos Y los eléctricos y ores Eso lo vamos a explicar también Ya pues acá está lo que hemos dicho La composición diferente En el extracelular A predominio de cloro, suelo y carbonato Y en el extracelular A predominio de potasio, fosfatos y proteínas Ya quedó claro Muy bien Miren esto Los iones Que se mueven de un sitio a otro El sodio que pasa de un sitio a otro El potasio que pasa de un sitio a otro Lo mantenemos en concentraciones diferentes Hay más sodio afuera Y menos sodio dentro Hay más potasio dentro Menos potasio afuera ¿No es cierto? ¿Quién es el responsable de eso? Las bombas de la membrana Bombas de sodio y potasio Y acá hay un concepto de Hibstone Que tiene que ver con la impermeabilidad de proteínas y fosfatos Queda pendiente para que realicen en clase el Hibstone Los compartimientos son isoeléctricos Cada composición, cada compartimiento tiene su presión osmótica Y hay una actividad eléctrica en la membrana Ya que esto ya está repetido Simplemente para decir que el vascular tiene proteínas y el intersticial no El vascular es ligeramente hipercolar que el intersticial es por Hibstone Ya saben que en la conversación que tenemos con los profesores tienen que explicarme el Hibstone No voy a entrar ahí porque si no me voy a quedar con otro concepto más importante Muy bien Este concepto también es una de las cosas que se tienen que llevar de la clase Este concepto no lo pueden perder ¿Qué es con este concepto? A mí me sacan en la sangre del hospital Electrolitos ¿Y qué me miden en ese hospital en Electrolitos? Me miden sodio y potasio Me miden cloro y bicarbonato El resto no me lo miden ¿Y entonces qué me dicen? Oye, suma el sodio con el potasio Y le restas el cloro más el bicarbonato Y te va a quedar este hueco ¿Cómo le llamamos a ese hueco? Brecha aniónica ¿Cuál es mi interés? Esa brecha aniónica Normalmente Está ocupada por ácidos orgánicos ¿Cuáles son estos ácidos orgánicos? Los cuerpos cetónicos ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? ¿Cuerpos cetónicos? Madre mía, Dios Cógeme, por favor Ayúdame, Dios mío Dame paciencia, tolerancia ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? La uña teca ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? El aceto acético y el hidroxibutílico Son los cuerpos cetónicos ¿Cuánto se cruzan los cuerpos cetónicos? ¿Cuánto? Fuerte, fuerte, fuerte Como hombre ¿Dónde se produce? ¿Por qué es? ¿Cómo, dónde? ¿Dimeado de la producción de cuerpos cetónicos? Ayúdame, 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 prolongada ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en el organismo para que yo produzca cuerpos cetónicos sin el hidroxibutílico? Son productos del catabolismo de las grasas ¿Y quién es el que tiene esto? El diabético ¿No han escuchado hablar de que tiene un coma seco acidótico? ¿Ok? ¿Qué significa coma seco acidótico? Que le han aumentado los cuerpos cetónicos En ese paciente Esta brecha No es aquí Si no se viene hasta acá ¿Por qué? Porque la suma de los aviones Tienen que ser iguales las vacaciones ¿No es cierto? Y si por un mecanismo Estos cuerpos cetónicos Comienzan a aumentar, 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 aumentar ¿Quién tiene que disminuir? El ploro y el bicarbonato Y entonces cuando yo hago esta Resta ¿Qué me va a salir? No me va a salir 14, 16 Y me va a salir 30 Eso es la brecha miónica Esa es la importancia de la brecha miónica En inglés Algunos libros no lo vienen traducidos Y se llama anion gap Anion De anion gap De brecha Anion gap Esa es la brecha miónica ¿Ok? Y son los ácidos orgánicos O el ácido láctico El ácido láctico también es uno de los ácidos orgánicos Así como en los cuerpos cetónicos Hay el ácido láctico Y entonces el ácido láctico Me va a estar en este sitio Que es lo que corresponde a la brecha miónica También le llaman aniones delta Entonces El cloro y el bicarbonato Están en un sub y baja Cuando el cloro sube El bicarbonato baja Cuando el bicarbonato sube El cloro baja ¿Ok? ¿Qué importancia tiene eso? No sé si en alguna parte del curso Yo he dicho pH ¿Sí? ¿Cuál es la importancia del bicarbonato En la determinación del pH? Amortiguar Por lo tanto Cuando yo tengo acidosis Metabólica ¿Qué pasa con el bicarbonato? ¿Ah? Disminuye Y si disminuye el bicarbonato Porque estoy con acidosis ¿Qué va a pasar con el cloro? Aumenta ¿Estamos? Si tengo vómitos Vomito y vomito Y vomito y vomita ¿Qué estoy perdiendo con el vómito? ¿Cuál es el ion Que hay en el jugo gástrico? Cloro Por lo tanto Si vomito, vomito, vomito ¿Qué mierda? Y entonces ¿Quién va a subir en la sangre? Y si sube el bicarbonato Que tengo Acidosis o carrosis Entonces ¿Cómo se llama esa carrosis? Alcarrosis hipoplorémica Que está basada en qué? En esto de acá Cuando uno sube El otro baja ¿Ok? Entonces son conceptos Que salen de esta clase Que son para toda la vida Cuando el bicarbonato Baja por una acidosis El cloro sube Cuando el cloro baja por róticos El bicarbonato sube Alcarrosis megaabólica Ya Vamos Seguimos Ya Muy bien Esta determinación De la homolaridad Plasmática Es una fórmula Y hay ejercicio De las páginas Que le van a dar Para determinar La homolaridad De la ¿Cómo se determina La homolaridad Plasmática? Sodio Más potasio Miren Sodio Más potasio Por dos Agarro a todos estos Primer componente De la homolaridad A eso le sumo La homolaridad Que me da la glucosa Y la homolaridad Que me da la úlida Y la suma De esos tres Me da la homolaridad Que hay en el plasma En ese momento Normalmente 280 285 Ok Ahí van a ver ejercicio Esto es de todos los días En un hospital De cuidados intensivos Cuando le dicen ¿Cómo está la homolaridad Del paciente? Ya, espérate Voy a pedir el electrolito Le voy a pedir glucosa Le voy a pedir duria Listo ¿Cuánto tiene sodio Potasio? Tiene tanto Listo Por dos ¿Cuánto tiene glucosa? Divide entre 18 ¿Cuánto tiene duria? Divide entre 6 Soma Esa es la homolaridad Ok La homolaridad En el plasma Yo la determino con ellos Listo El intracelular Como ya hemos dicho La bomba de sodio y potasio Es la que mantiene Que el potasio adentro No deja entrar al sodio La membrana No deja salir las proteínas Por eso hay más proteínas En las células que afuera Y hay poca permeabilidad A los fosfatos Pregunta de bioquímica Fundamental Que es de relación a esto La glucosa Para salir de la célula Cuando entra la glucosa A la célula ¿Qué pasa con esa glucosa? ¿Qué pasa con esa glucosa? Se fosforida Pasa a ser glucosa Uno fosfato Porque lo que está Uniendo al fosfato Ya no sale Y si yo quiero Que esa glucosa Salga ¿Qué tengo que hacer? Romper La unión con el fosfato Para que la glucosa salga Por lo tanto Todo lo que está En la célula Prácticamente queda secuestrado Una vez Que se unen los fosfatos Y las proteínas no salen Y la bomba funciona Y entonces Con todo eso El intracelular Tiene una composición Totalmente diferente ¿Estamos? Hay mayor concentración De proteínas Mayor homologías Diferencia de concentración A ambos lados De la membrana Vamos a ver Cómo se maneja La osmolaridad Ya hemos dicho Que la regulamos A través De los osmoreceptores Que me van a dar La sed Y la hormona Antihirética A partir del hipotado ¿No es cierto? Y que el volumen Va a ser con Barroreceptores Y monoreceptores Que ellos van a desencadenar Otro mecanismo Que es el mecanismo Que vamos a realizar En las siguientes clases Sistema de retina antiotensina Factor narcriorético atral Atrial Y la sed Por todos ellos Yo voy a tratar De recuperar Sodio Y agua Listo Este es el ejemplo Que le di Me comí El pescado El ceviche La parigüela Y la di alta Cauchita salada Que es el equivalente Que me hayan puesto Una solución hipertónica Directamente a la sangre Como 10% De proteínas ¿Qué pasó? Me aumenta el sodio Se hace hiperomolar El extracelular Por lo tanto Jala agua Del líquido intracelular Y que va a ocurrir Que la célula Se va A deshidratar Si el extracelular Se muestra hipertónico Y la célula Está hipotónica ¿De dónde a dónde Va el agua? ¿De lestra al litro O de lestra al extra? ¿De dónde me escucho? No escucho fuerte De lestra al extra Y si el agua Sale del intra ¿Cómo se queda Esa célula? Deshidratada Deshidratada Con disminución Del volumen ¿Ok? ¿Qué estoy aplicando? Lo que he dicho Que el agua Se mueve por Homolaridad Y que la homolaridad La determina El sodio O las proteínas Otro Le agrego Una solución Hipotónica En el extracelular Va a disminuir el sodio El extracelular Se va a hacer hipotónica Por lo tanto ¿Qué va a pasar? El agua ¿Quién se hace hipotónico? ¿Quién se hace hipertónico? Si yo meto Una sustancia Y meto agua pura Al paciente Le pongo un sodio Y le voy a poner Un litro de agua Destinada ¿Qué va a pasar Con la homolaridad Del extracelular? No escucho ¿Aumento o disminuye? No escucho atrás Disminuye Si disminuye La homolaridad Del extracelular ¿Qué va a pasar Con la célula? ¿Se va a entrar agua? ¿Hasta qué momento? Va a entrar el agua Hasta que se equilibre ¿Pero qué va a pasar Con la célula Que está hinchando? Se va a romper Y por eso Si ustedes me ponen Agua destinada Pura a la sangre ¿Qué me va a pasar? Voy a tener Hemólisis Por eso jamás Pongan ustedes Agua destilada En la sangre Porque van a producir Hemólisis Va a entrar el agua A los glóbulos rojos Y nos va a reventar Eso es lo que les gusta En este ejemplo Pasa el agua El extra se hace Diluido No Cambia la modalidad Y el agua va a pasar Hasta hinchar la célula ¿Está? Ese es el movimiento Del agua Entonces Hay deshidrataciones Que van a ver en pediatría ¿Cuáles son las deshidrataciones Más severas? Las deshidrataciones Hipertónicas Cuando el paciente Está vomitando Tiene diarrea Y le dan tecito ¿Ok? Y al darle tecito ¿Qué va a pasar? Que lo van a hacer Que su Esta célula Esté lleno de agua Esté diluido ¿Y qué va a pasar Con esa agua? Se va a meter Al interior de las células De todas ¿Y qué va a pasar Con las neuronas? Va a meter Las células A la neurona Pero la neurona Tiene un continente Y ese continente Va a hacer Que sea del exterior La acción para las neuronas Y tienen un compromiso cerebral Por eso Uno siempre tiene que evitar Que haya Estos desequilibrios Osmóticos Sobre todo En los niños ¿Ok? Porque quien va a sonar Finalmente Es la célula ¿Estamos? Perfecto Si pongo una solución isotónica ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si pongo una solución isotónica? No va a pasar nada Absolutamente nada Va a aumentar el volumen Del líquido No hay la misma promoción No va a cambiar ni nada El volumen Ya Listo Paso, paso, paso Listo Esta segunda parte Que hemos visto Es nada más Con la finalidad Hemos visto Agua Y compartimento Y hemos chequeado Equivalentes O modalidad Movimiento de la luz Preguntas hasta acá Todo esto Ya es un capítulo Completo Del Del De 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 Es un capítulo Del constante Esta semana Tienen que leerse Ese capítulo Si o si Y tienen que resolver Todos los problemas Que le va a dar el doctor Si o si Porque el examen Es no solamente Lo que hago y digo acá Sino además De lo que lee Si ustedes no leen Van a salir Chifados en el examen Ok O sea es la dos cosas Lo que entienden Más lo que leen Si han entendido La lectura va a ser bien fácil Bien Seguimos ahora Y con esto Acabo la plaza Dime ¿Cuánto Equivalencia Quiere que En este libro O sea literatura Equivalencia No son ejercicios Matemáticos No son En la ciudad No 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 vamos a Pelear Es como Como En Monterrey En En La sabía Que le den Así de 90 Y el precio Real es 8 soles O sea O que llegue a 2.45 Yo digo 2.42 Si no Dice 2.45 Por eso No vamos a Pelear Ok Pero si te pongo Que es 200 Y tú me dices Que es verdad Ahí existe mal Muy bien Esto que le voy a explicar Es el intercambio capilar No sé si esto lo han hecho Con una parte del curso O ya Listo Este es el intercambio capilar O sea El intercambio que hay Entre el vascular Y el intersticio ¿Estamos? Y que también funciona Para el intersticio Con piel Intersticio con pulmón Intersticio con riñón También funciona Pero aquí Pero aquí leemos La idea Que es vascular Con intersticio Entonces Ahí estamos capilar El intercambio capilar Es entre el vascular Y el intersticio Se pasa en la fuerza De Starling Son dos fuerzas La presión hidrostática Y la presión Un cósmica ¿Estamos? Muy bien La presión hidrostática Tiende a secar Los líquidos del capilar La presión del intersticio Por el contrario Trata de meter Los líquidos al capilar ¿Cuál es la presión hidrostática Que hemos dicho? Es la presión que ejerce El líquido Sobre la pared Que lo contiene ¿Ok? Y entonces ocurre Que esta presión hidrostática Del capilar Que trata de sacar El líquido del capilar Es mucho mayor Que la del intersticio Que trata de meterlo Por eso Una flecha es más grande Y la otra es más chiquita Y la presión hongótica Saca el líquido del capilar ¿Y la presión hongótica ¿Cuál es? ¿Quién ejerce La presión hongótica? ¿Y dónde están las proteínas? ¿En el vascular O en el intersticial? ¿No escucho? Por lo tanto Por presión hongótica ¿El agua va Del intersticial al capilar O del capilar Al intersticial? ¿Dónde están las proteínas? ¿Se han visto? En el vascular ¿Quién es el quejar el agua? Las proteínas Por lo tanto ¿El agua va Del intersticio al capilar O del capilar al intersticio? Del intersticio Del intersticio al capilar Ahí está Del intersticio al capilar ¿Hay proteínas en el intersticio? No ¿No escucho? No No, por lo tanto Esa presión es nula Por lo tanto Por presión hongótica Mami trata de meter líquido En el capilar O sea Hay dos fuerzas Que se oponen En el capilar La hidrostática Que trata de sacar el líquido Y la hongótica Que trata de meter El líquido ¿Estamos? ¿De acuerdo? De acuerdo Seguimos ¿Cuáles son las características De los capilares? ¿Hay igual cantidad de capilares En todos los tejidos? No Está en función De la actividad Metabólica Del tejido Aquí hay tejido Que trabaja mucho Y que requiere muchas calorías Tiene muchos capilares Los tejidos ociosos Tienen pocos capilares El tejido muscular Tiene cualquier cantidad de capilares Si soy atleta Fit Y lo que quieran Tengo más capilares Si soy un gordo ocioso Tengo menos Y el tejido de imposo Tendrá mucho menos ¿No es cierto? Pero las facultades Están en función del tejido Número profesional de la actividad 7 micras ¿Cuánto mide el glóbulo rojo? Mamma mía Por favor Dios Ayúdame ¿Cuánto mide el glóbulo rojo? 10 micras 7 micras Por lo tanto Un glóbulo rojo Pasa por un capilar O así Agachadito Flujo promedio Dividido por segundo Ah Y esto es lo importante El capilar Solamente Tiene una capa Que es tejido Endotelial ¿Cuál es el tejido Endotelial? El tejido Epidelial Plano Una sola capa De células Planas ¿Qué pasó? Me voy a Justo la gente Voy a La recompresión Voy a dejar Compresiones Nada más Esto no lo voy a dejar A ustedes Muy bien Esto Obedece A una fórmula Lo que va a salir Corresponde A una filtración Por lo tanto Esa Lo que va a salir Lo que va a entrar Corresponde A una fórmula A una presión De filtración Esa presión De filtración Viene a ser La resta De presión hidrostática Menos presión Concótica La presión Hidrostática Sacaba o metía Sacaba ¿Y la resta Moncótica? Si la presión Hidrostática Es mayor Que la oncótica ¿Qué pasa entonces? Entra o sale Si la hidrostática Es mayor Que la oncótica Entra o sale Y si la oncótica Es mayor Que la oncótica Entra Listo Eso es todo Lo que tienen que saber Entonces vamos Ya Olídense eso Olídense eso Ya La presión Hidrostática Centrífuga Trata de sacar Todo el capilar ¿Ok? Listo Y la presión Hidrostática Que depende De la proteína Trata de meter Todo el capilar ¿Ok? Perfecto Listo Entonces acá Está la cosa Este capilar Para efectos prácticos El capilar Tiene la forma No me gusta Mencionar eso Porque Tiene la forma De una letra Que a mí no me gusta No puedo yo Mencionar esa letra Nunca Porque es un pecado Es así ¿Cómo se llama esa letra? ¿Ah? ¿Cuál es el mejor Equipo del mundo? La UNO ¿Cuál es el mejor Equipo del mundo? El Alianza Lima De la Alianza Lima Y desgraciadamente Ese capilar Tiene forma de U ¿Ok? Entonces Este capilar Tiene un extremo arterial Y tiene un extremo venoso ¿Ok? Esa U Como no la puedo ver La voy a extender Hacia rolar ¿Ok? Y entonces En esta parte de aquí Tengo la parte De la U de acá Y en esta otra parte De aquí Tengo la U de acá El in extremo De esa U Llega las arterias La arteriola Es el extremo arterial Y en la otra parte De la U Nacen las venas Es el extremo arterial ¿Ok? Entonces ¿Qué ocurre? La presión Hidrostática ¿De quién dependía? Del volumen Pero en el caso De la sangre ¿Quién es el que le da la cruz? El volumen Es histórico ¿No es cierto? Por lo tanto A medida que yo me alejo Del corazón ¿Qué pasará Con esa presión hidrostática? ¿Será constante O estará implicada? Irá disminuyendo Entonces Esta es la gráfica Que yo le pongo De la presión hidrostática ¿Y qué ocurre? Me voy a la presión gótica ¿Las proteínas Tienen la misma concentración En cualquier parte De la sangre? No ¿Las proteínas? ¿Tienen la misma concentración En las arterias y las venas? No ¿Por qué no? Si las proteínas No se intercambian Si no se intercambian ¿Cambiará su concentración? No ¿Y si no cambia su concentración? ¿Qué cosa significa Que la presión gótica ¿Cómo es? Constante Entonces Esta raya Es la presión gótica Entonces ¿Qué cosa pasa? En el extremo arterial La presión hidrostática Es mayor que la gótica Por lo tanto ¿Qué ocurre allí? ¿Qué ocurre en el extremo arterial? No escucho Sale Y en el extremo venoso La gótica es mayor que la hidrostática ¿Qué ocurre? Entra Entonces En el extremo arterial Ahí está En el extremo arterial Donde la presión hidrostática Es mayor que la gótica Sale líquido tisular Y en el extremo venoso Donde la gótica Es mayor Que la hidrostática Regrese líquido tisular ¿Estamos? ¿De acuerdo? Esto es el movimiento de los capilares Ya Lo cual dice En el extremo arterial Sale líquido tisular Y en el extremo venoso Regresa El líquido tisular ¿Por qué sale En el extremo arterial? Porque la presión De hidrostática Es mayor que la hongótica ¿Por qué regresa En el extremo venoso? Porque la hongótica Es mayor que la arterial ¿De acuerdo? Como para burro Ahí está No, ahí sale No me gusta A ver si es la forma capilar Por lo tanto En el extremo arterial Ahí está La proteína Sale líquido tisular En el extremo arterial Y en el extremo venoso El líquido tisular Reingresa Porque la presión hongótica Es mayor que la hidrostática Y así es como se mueve el agua El agua sale por el líquido Por el extremo arterial Y regresa por el extremo venoso El sodio El potasio Los que tienen que salir Salen por el extremo arterial Y regresan por el extremo venoso ¿Es igual lo que sale Que lo que entra? No Hay una minucia Que no regresa Por el extremo venoso Si no se va por los capilares Por los linfáticos Y entonces tu corazón Me preguntaba por el edema ¿Ok? Esto es para ella Y para todos ustedes ¿Qué cosa será un edema? El edema es Cuando el líquido tisular No regresa Sabe Y no regresa ¿Y dónde se queda entonces? En el intercicio Entonces la pregunta es ¿Por qué no regresa? Díganme ustedes un par de causas Con todo lo que han escuchado ¿Por qué no regresa? Porque está caído de proteína Está desnutrido No tiene alúminas Entonces la presión hongónica Es muy baja Que no llega a superar A la presión hidrostática O sea Acá 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 Vamos acá 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 Esta presión hongónica Es tan baja Que estaría en este nivel Que al ajusta un poquito Nos hace mayor hidrostática Y entonces no puede jalar agua Primera causa de edema Hipoproteinemia Segunda causa de edema Otra Si piensen 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 ya Es tiempo que se pongan a pensar Por todo lo que han hecho Piensen ¿Por qué razón No regresaría el agua Al capilar? ¿Cuál sería la razón? Acá me quedo ¿Cuál sería la otra razón? ¿Qué podría pasar con la presión hidrostática Para que no regrese el líquido tisular? Que nunca sea mayor Que nunca sea menor que la hongónica ¿No es cierto? Entonces ¿Qué ocurre si yo tengo una obstrucción De las velas allá arriba? Si yo tengo una obstrucción de las velas Toda la presión hidrostática de esta zona También va a aumentar ¿No es cierto? Y entonces ¿Qué voy a tener? Que la hongótica No va a superar la hidrostática Y no regresa Ejemplo El que tiene insuficiencia cardíaca ¿Por qué se le hinchan los pies? Porque como su corazón No bombea bien Toda la sangre se le queda En el circuito venoso Las venas aumentan su presión El extremo venoso capilar Aumenta su presión Por este La presión hidrostática Sigue superando la hongótica Y el líquido no regresa ¿Quién es eso? Primera causa de EMA Y por la hominemia Segunda causa de EMA Hipertensión venosa O insuficiencia cardíaca O los que tienen bálisis Las personas que tienen bálisis Con compromiso venoso De las profundas También hacen EMA Y tercera causa ¿Por dónde regresa Lo que no regresó por las velas? Por los linfáticos Obstrucción de los linfáticos ¿Se obstruye este linfático? Porque tengo los ángulos comprometidos Por un cáncer Que comprime los linfáticos Y entonces no regresa Que EMA La medicina es fácil Muchachos Solamente hay que conocer Los principios fisiológicos Por eso Hemos preocupado En este curso de fisiología Aquí está la base De la medicina Entonces Aquí ya yo voy a poder Entender Todo lo que son los EMA Y voy a poder entender El movimiento del agua De los solutos De las proteínas Y de todo eso Y con eso le digo Buenas noches los factores Y hasta la próxima semana Gracias Gracias Que venga Yo sé para que me parezco Gracias Listo ¿Alguna pregunta A mí vengan a desactivarme esto? No No se debe usar Jamás A nadie que se le ocurra Poner agua destinada a la avena Porque van a producir hemólisis Jamás Si se coloca Pero estoy diciendo lo que pasa Porque eso no lo coloca Vas a producir Tremendo trastorno molar Que vas a Si tú me das Agua destilada Por día oral Todas esas aguas Se van a meter a la urbana De la diluida a la urbana Y me vas a producir Trobóticos Que me vas a poner Hipotónico Entre la urbana Y me vas a producir Necesito de forma Por ejemplo Siempre se trata De evitar El agua estilada Siempre hay que usarla Con solito Lo duro del sodio Al final Ah Acá Hay una solución Que siempre la van a escuchar Ustedes en los hospitales Que es el suero fisiológico ¿Qué no es el suero fisiológico? Lo duro del sodio ¿A cuánto? ¿Por qué es al 9 por mil? ¿Por qué se llama suero fisiológico? Porque al 9 por mil Me da 280 O por ahí De mil yos moles por litro Donde me está poniendo Una solución Isotónica Isosmolar Más que isotónica Isosmolar Depende del sodio ¿Ok? Por eso Todos los lavados Y todas esas cosas Hay que hacerlas Con suero fisiológico Ya Desactivame todo Y acabé ¿Ok? Listo Y pásame la película